Ahí la ves, la gente la va a percibir y la siente, cualquier cosa puede pasar, de repente mañana más tarde regresa, sería increíble. Sería lindo poder que regrese. Hoy se estrena al fondo y sitio la nueva temporada y todos acá estamos emocionados, vamos a ver cómo es que los actores se reencuentran, cómo es esa relación del primer capítulo, todo, todo aquí en Estás en Todas. Todavía no empiezo, oye, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Por qué te metes en mi toma? Deben ir a hacer mi nota, por favor. No, 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 perdón, perdón. Yo he estado tranquilo hasta el día de hoy, hoy día durante las grabaciones he estado medio ansioso, he estado con ganas de comer. ¿Has grabado hoy día también? También, claro, me he estado comiendo las uñas. Al fondo del sitio de alguna manera no es una serie nueva, no es una serie que ya viene con un tremendo precedente. Sabemos lo duro que es revertir eso. Ojalá cautiviemos a ese público que nos está esperando, igual creo que la respuesta sigue siendo positiva, ¿no? Mi primera aparición es, a ver, te doy dos opciones, ¿qué crees tú, durmiendo o trabajando? Durmiendo. ¡No! ¡Exacto! ¡No me perjudiquen! ¡Oh qué buena! ¿Por qué pasa, Pigsiris? ¿Por qué me despiertas así? Tuve un déjà vu para despertar ociosos. El diseño no está servido. Si mi primera aparición es durmiendo y por ahí alguien me despierta con un estilo peculiar de toda la vida, un personaje me despierta, pues ahora volverme a ver con este personaje, volverme a caracterizar de Joel es una maravilla, ¿no? Estoy agradecido. ¿Puedes ponerte esa ropa de nuevo? Eso también tiene que ver, ¿no? Porque mira, yo ahorita estoy así con mi ropita, ¿no? Pero yo me pongo la ropa de Joel y ya estoy a... ¿no? ¿Me entiendes? Así que ojalá que se transmita en las pantallas y la gente lo pueda apreciar. Muy bien, ahí estaremos. ¡Vamos a ver! Siento que es mi cumpleaños, todo el mundo me ha llamado, me ha felicitado. Hoy ya nos fuimos a almorzar juntos, hemos brindado, nos hemos dado buenos deseos y contándonos anécdotas y diciendo, bien, finalmente llegó el día, ya estamos. ¿O no? ¿Cómo sentirte de no ponerse, ponerte los vestuarios? Eso es demasiado, eso es demasiado. A veces a mí yo también digo como que cuando me pongo la cola, la ropa, me pasa algo. La Tere siempre me ayuda a cambiar el estado de ánimo. Hay momentos en los que estoy muy cansada porque estamos grabando un montón, pero me pongo el traje de la Tere y algo pasa, hay una maravilla especial. Sí, sí, sí. El primer capítulo es como la introducción a todo lo que se viene, porque a medida que la historia va avanzando, esto se pone bueno, esto se pone caliente. Bueno, le dije a una compañera, tú ya tengo mariposas en el estómago, esa es la, acá, toda llena de... Me han llamado un montón de amigos a preguntarme, ¿y a cuándo empieza? ¿Y cómo es? ¿Y qué no sé qué? ¿A qué hora? Felicitarme y desear que sea un éxito. Pero me da risa, me da risa lo que hacen, lo que hablan. Ha habido una maduración, creo, en todo el trayecto, todo el tiempo que no hemos estado, ya sea como actores o más con el personaje. No estamos más relacionados con los personajes, van a ver, es que se ha quedado bonito. ¿Qué haremos, por favor? ¿Y te interesaremos cuando termine el capítulo? ¡Ya! Es una fiesta, una fiesta en el corazón. ¿Sienten esa expresión, ese peso de repente? Esa responsabilidad sí, sentimos el cariño enorme que nos alienta un montón, sentimos el compromiso de llegar, porque nosotros mismos nos hemos dejado la valla muy alta y tenemos que estar a nivel, y creo que estamos a nivel, somos los mismos, con el cariño de siempre. ¿Charito va a seguir con sus típicos, de repente, chifón, vestidos de Charito? ¿Todo va a ser igual o algo va a cambiar? No, la vida nunca es exactamente igual. Uno sigue siendo la misma, la esencia no se pierde, pero hay algún nivel de evolución sin perder la esencia. Incorporate de nuevo, ¿eh? Increíble, súper contenta, emocionada. De hecho, no aparezco yo en los primeros capítulos, pero igual hay que apoyar y ver un poco lo que uno lee, ¿no? Estamos en un momento duro y este proyecto no solo nos desconecta, sino es un poco nuestra realidad, así que espero que la gente lo tome, como todos estos años, con ese cariño. Ahora, ¿tu personaje va a ser querido u odiado? No, yo creo que es súper querido, es una chica súper buena onda. ¿Con quién va a tener ahí el amor, el desamor? Sí, me matan, si te digo. La gente está chonguera, está emocionada, pilas. Es un gran elenco y para mí es un regalo. Ocho minutos, ocho minutos para el estreno. Por favor, cuéntame, ¿estás ya ansiosa? ¿Quieres bailar? De todo, de todo, quiero saltar, quiero correr, quiero gritar, estoy nerviosa, ansiosa, feliz, de todo junto. Estaba tranquila, me levanté y dije, ok, hoy es el estreno, va a estar súper bien, todo bien. Al momento que bajé de la puerta del carro, de la puerta del local, se me vinieron todos los nervios de una. He visto un poquito de cada capítulo, está buenísimo, les va a encantar y espero que el público les guste. ¿Van acá a quedarse a bailar, supongo? Claro, después nos quedamos a celebrar, estás invitadísima a bailar, por favor, por favor acá, tenemos el espacio suficiente para bailar todos. Bueno chicos, estamos en la previa del primer capítulo de la nueva temporada. Relajados, relajados. ¿Nada de nervios? Uno más, uno más de tantos estrenos. Bueno, después de cinco años se han vuelto, chicos, un poquito de nervios. Estamos excitadísimos, en verdad, porque se viene con todo, se viene con todo. ¿Cómo quedó el amor eterno de Coqui Chato? Bueno, ya lo van a ver, yo creo que Charito no se va a poder resistir a los encantos de Coqui Reyes. Ya. Pero la va a tener difícil, ya van a ver, no la va a tener fácil. Estoy emocionado, estoy feliz, estoy feliz. A mí me llamaron y en menos de un minuto dije, vamos. Mira cómo está la gente, así, igualito, es todos los días. Es un chongo, es un chongo. Todos los días, ahora. La cámara capta todo. Vamos a estar bien, bien queridos. Señor Gillo Aranda, sí. Ya me está salvando. Lo tengo que entrevistar. Nadie ha visto ni un poquito de la primera capítulo. No, además de tres personas acá, creo que nadie más ha visto nada. ¿Cómo ha sido crear ese regreso al fundisitio? Necesidad de pagar cuentas, siempre voy a decir esa vaina. Pero es una locura o no? Es una locura, tenemos un chavo del ocho nacional que me parece loco y creo que les va a gustar lo que viene. Está paja, sí. Bueno, voy a entrevistarlo terminando el capítulo. Ya, 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 si te gusta, pues, si te gusta. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡sie! Dos, tres, cuatro, cinco, va seis. Vamos, vamos por esas nachas. Siete, ocho. El desayuno está servido, Teresita. Gracias, Peter. Buenas tardes, Peter. Buenas tardes, Amito Junior. Permiso. ¿Están seguros que yo no tuve gemelo? No, 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 no tuviste, no tuviste, gemelo. Es que no, eh. Este joelito, no, no. No, ni, no, ni, es real, no, ni. Por mi madre, qué bien real la vaina. La orejita, no, ni, la orejita. Sí, sí, sí. La orejita. Nada a la vez. No, no, ni, la orejita. Nada a la vez. No, 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 ni, la orejita. Nada a la vez. No, 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 ni. No, 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 ni, la orejita. Yo, si, si, si. Hoy como cada día. Desvuelta, siento que eres mía Aunque no estás Y escucho tu suzullar Que no crezco Siento que la vida Se me va, no encuentro ni salida Éxito rotundo El primer capítulo de Fonding City Queremos por favor ver las aprehensiones De todos los que están presentados acá Todos juntos, los actores Momento hermoso De las dos grandes actrices Por Dios, Mónica, ¿cómo se siente? ¿Qué tal? ¿Qué tal primer capítulo? Nada, ha sido un viaje maravilloso Y el regalo más lindo es poder estar Juntos de nuevo Y jugar y divertirnos Y que el público acompañe eso Gracias, de verdad Imaginaban la copia de la gente Han hecho 33 puntos de rating Más temprano decíamos que esa cinta ya no existe Más temprano decíamos que los 30 de antes eran solo 20 de ahora Y no podemos creer que todo está intacto No solo entre nosotros, sino con el público Gracias por eso Sentíamos y decíamos Si hay expectativa De hecho el público seguro nos va a acompañar Pero las cifras que dispararon han sido como No sé Escenas blancas Han sonreído y de repente No sé, se han emocionado No sé, yo sentía que era una tragicomedia Por ratos había uno O sea, esta escena en donde llora tu hijo con Gustavo Y aparece Adolfo al final Y la cara de Adolfo era como Que se me arrugaba el corazón Y automáticamente me reía luego O sea, era como ¿Cómo hacía grabar la escena del matrimonio? La entrevista bailando con el novio Magdiel, ya no esperábamos más de ti Pero el novio quería bailar de verdad No, tú no quieres Y el gringo quería bailar Escúchame, vino a Choca Choca en el primer campo O sea, es que Choca está en toda Cotejando el pollo empoderado Choca metiéndole el diente Choca metiéndole el diente Chupa de dedo nomás Choca, te quiero Es que si ya prueba Choca Ya estás al pollo Les prometemos Que esto ha sido un poquitito nomás Esta semana ha sido un poquitito Que se vienen muchísimas cosas más De aquí para adelante No se la pierdan Gracias, felicidades Gracias, amor Qué loca La emociona, flor de piel Sí, no quiero llorar en público Te has emocionado Sí, me he emocionado Y que ha sido un rating muy, muy bueno Estoy muy agradecida Y muy contenta Porque me ha gustado mucho Lo que he visto, me parece ¿Qué fue lo que más te emocionaste En este capítulo? ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? Vivir, Peter Vivir la vida Vivir sin culpa Sin sobresaltos Vivir sin miedo Sin amenazas Vamos a bailar Ver a Peter Una emoción Adolfito Adolfito, qué lindo Es tu compañero de toda la vida ¿De cuántos años? Es mi amigo además Es mi amigo además Qué lindo está Mis compañeros Qué bien están Qué buenos actores Una relación familiar Claro Los he adoptado Pues como ha visto Porque me siento sola Porque me siento sola y estoy sola Entonces ellos con sus cosas, sus gracias Me han salvado la vida de alguna manera Y estamos contentos Empoderada por el video Ocho años Ocho años De fondo del sitio No había día en que la gente no me menciona a mi Noni Oh, la Noni, la Noni, la Noni Y ahora de alguna manera ver en pantalla que Joel tiene mucha más química con la Noni La Noni me hace dormir La Noni Me abraza ¿No? Mi jovencito Angelito Es el sueño hecho realidad creo No solo mío Sino de los televidentes Ahí en escena los directores Ya, tócale la orejita Y Ivonne se mataba de risa Yo haciéndole eso a Joel ¿De cuándo gano? Una de las escenas que más te ha gustado hoy día De hacer acá con tu nietecito La orejita dice Nadie se esperaba la orejita Nadie Y el fresco tiene carros ¿Puedo? ¿Mi carros? ¿Mi carros? ¿Mi carros? Increíble Es una vida soñada La joya Las joyas son así unos brillantes O sea, la joya me la dio la Noni De todas maneras En escrita estaba que había el muñequito, ¿no? Pero, o sea Y ahí le metimos un poquito Que estaba oculto Posiblemente nadie sabe Que Joel la tiene, ¿no? Solamente cuando está en el carro Ahí en la velocidad, ¿no? O sea, ahí la recuerda Está al suelo para recoger Esta historia con Fernanda Claro que se va O sea, ahí la gente va a ir entendiendo Un poco cómo se ha quedado Joel, ¿no? El olido Justificando al público Estos cinco años Todo lo que ha pasado, ¿no? Se está explicando Cinco años Y ahí está Ahí está Ahí la ves La gente la La va a percibir Y la siente Cualquier cosa puede pasar De repente mañana más tarde regresa Así que sería increíble Sería lindo Pues que regrese Tenía que Francesca estar temerosa Por este personaje Todavía no lo he visto Posiblemente Todavía no Me ha visto ella Claro, claro Porque está ahí mirando El televidente va a sacar sus conclusiones Lo cierto es que nosotros tampoco sabemos Porque al fin El estilo de Guillo y sus guionistas No nos cuentan nada No nos cuentan nada O sea, si hay alguien ahí Que es una amenaza Solo ellos Ya nos enteraremos juntos Muchas gracias Hemos trabajado mucho para ustedes Con mucho amor Y me alegra mucho Que lo hayan recibido así Así que gracias Gracias por el cariño Sigan viendo la serie Que nosotros Trabajamos así En familia Esperando que Que eso se transmita Y que traspase la pantalla La dama de negro Ahí se llama La dama de negro Pero nadie Acá en el enco sabe Me han dicho que Todo el mundo se ha sorprendido Nadie sabe El regreso La mirada de tiburón Bueno, has visto lo que ha pasado Has visto a dónde le dejó Una florecita Una hermana Su prima Será ella Será un clon Un rating inesperado Pero es que Creo que el amor que le ponemos Es lo que hemos recibido Creo que es lo paja Cinco años después Gracias a Dios Nos hemos dado el gusto De continuarlo Y lo bueno es que la gente Lo ha esperado y lo ha visto Y creo que mañana Lo van a seguir viendo Que bueno Vienen capítulos En esa casa en Punta Sal Esto sale el sábado Así que algo nos puede Adelantar Ah, no, que esa paja Ah, y cortamos la escena de choca Está bien, no, está En Punta Sal también Pero lo cortamos Porque había mucho choca En buen Ya, muchos hacen todo Sí, sí, ya Es una cosa que no me gusta Ya, de qué, de qué Qué bueno No, 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 no ¡Gracias!